Dime la verdad, yo te digo lo que ya no soy real Mi niñita amada, hace tiempo que ya no me importa Dime la verdad, ese llanto no sabe llegar en mi Dime que tu y yo ya compro, me te levanto Dime que si te me da mi boca, me da mi boca Dime que se acabó y ya terminó Dime como soy real Mi niñita amada, hace tiempo que ya no me importa Mi niñita amada, hace tiempo que ya no me importa Dime que tu y yo ya compro, me te levanto Y si te voy a hacer algo, me te levanto Dime que tu y yo ya compro, me te levanto Dime que si te me da mi boca, me te levanto Aquí no me importa Dime que si te me da mi boca, me te levanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!